Cayó hoy viernes. El auto se me ha congelado. Otra vez la escarcha que se hizo presente. Veníamos contando que venía un fuerte descenso de las temperaturas. Pero vino con todo. Bueno, quienes viven en zonas suburbanas habrán visto la helada en los parques, en las plazas, en el pasto, en el césped. Y esta alerta por frío que venían indicando iba a llegar durante esta semana y que va a aumentar hacia el fin de semana. Hoy tuvimos una sensación térmica de un grado bajo cero en nuestra ciudad. La mínima para el próximo domingo es de cero grado. Así que allí donde vive el señor que nos mostraba, tranquilamente podría estar en menos cuatro la sensación térmica. Estamos dentro de una alerta amarillo. Esto dicen las autoridades sobre el frío que se viene para este fin de y qué pasará más adelante. Sí, la verdad que estamos bajo alerta amarillo, alerta por temperaturas extremas que ha dictado el servicio meteorológico. En este caso es por frío. Hemos entrado en alerta a partir de la noche de ayer. Y un poco se viene cumpliendo. Ya a partir de la medianoche entramos en térmicas que estuvieron por debajo de cero. Incluso cerca de las cuatro de la mañana tuvimos una mínima de menos 3,5 grados bajo cero en la térmica, ¿no? Hablando de temperatura, de la sensación térmica. Y bueno, en la mañana de hoy estábamos en 2,5 grados bajo cero también de térmica. Así que se están dando temperaturas acordes a lo que había pronosticado el servicio meteorológico. Y este alerta se ha emitido también no solo por estas temperaturas, sino porque se va a sostener algunos días. La verdad que los pronósticos apuntan sobre todo al fin de semana con temperaturas bajas en cuanto a las mínimas y máximas que tampoco van a ascender mucho. Van a estar rondando los 12 grados, 15 puede llegar el domingo. Y a partir de ahí va a empezar a subir primero la máxima. Vamos a tener un comienzo de semana todavía que va a ser frío en la mañana, pero ya con máximas más acomodadas en la tarde. Llegando a 17, 20 grados hacia el martes, ya a partir del martes la condición empieza a mejorar notablemente. Sí, la verdad que la alerta cuando se emite por parte del servicio meteorológico es porque genera riesgo a la salud, ¿no? Entonces hay que protegerse del frío, hay todo un operativo que la municipalidad viene trabajando todo el invierno con la gente en situación de calle. Pero bueno, está muy bueno la advertencia, saber lo que viene por delante para prepararnos, ¿no? Organizar nuestra jornada y tener en cuenta estas temperaturas que sobre todo en la noche y primeras horas de la mañana donde más se va a sentir la temperatura por debajo de cero en algunas situaciones, ¿no?